Justo cuando pensabas que era seguro volver al agua. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy presentamos el top 5 de cosas espeluznantes que no sabías sobre las sirenas. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista estamos viendo cosas que tal vez no sabías sobre estas míticas criaturas submarinas. Sin embargo, nos aferramos a hechos e información con una larga historia y relación con este clásico del folclor, más que a cosas inventadas para hacer más emocionantes los éxitos de taquilla de Hollywood. Número 5. Los mitos de la sirena se encuentran en muchas culturas. Una criatura con la mitad superior humana y la mitad inferior de un pez es bastante inusual, pero lo que es más inusual es el alcance de esta leyenda. ¿Sabes cómo el mito de las mermaids vino a ser? Lo siento, ¿el mito? Es imposible rastrear el origen exacto del mito de la sirena, pero el primer relato de una criatura parecida a una sirena probablemente proviene de la antigua Siria, concretamente de la diosa de la fertilidad Atargatis, mitad mujer, mitad pez. Por otra parte, en el siglo XI, una escultura en piedra en el castillo de Dorham, Inglaterra, muestra la primera representación artística de una sirena en Europa. También aparece en las obras del escritor romano Plinio el Viejo, así como en Las Noches de Arabia. Número 4. La teoría del simio acuático. En 1960, la bióloga marina Alistair Hardy planteó la hipótesis de que los seres humanos podrían descender de algún tipo de criatura acuática, y que nuestros ancestros marinos nos condujeron a desarrollar rasgos físicos distintos a los de otros primates, como caminar sobre dos patas o prácticamente carecer de pelo. Lo esencial de la hipótesis es que los humanos necesitan caminar sobre dos patas para respirar aire y atravesar aguas profundas. No tienen pelo porque el pelo es incómodo cuando se vive en el océano, y también que la laringe humana está especialmente adaptada para poder contener la respiración durante mucho tiempo. Por cierto, el récord mundial de contención de la respiración bajo el agua es de 24 minutos, lo que le da cierto peso a esta teoría. Número 3. Las sirenas tienen superpoderes. En muchas tradiciones, las sirenas tienen una variedad de habilidades sobrenaturales, aparte de ser mitad pez. Algunas historias dicen que las sirenas y los sirenos pueden cambiar de forma o al menos volverse humanos para poder andar sobre la tierra. Mientras tanto, en los mitos escandinavos hay una versión de la sirena llamada Haffin, capaz de ver el futuro. Otras tradiciones europeas de sirenas también afirman que ver una sirena es un mal presagio para los marineros supersticiosos, ya que significaba que una peligrosa tormenta se estaba gestando. Número 2. Algunas leyendas dicen que arrastran a los hombres bajo el mar. El concepto de la sirena con el que estamos más familiarizados hoy en día se origina principalmente en el folclore irlandés y en la criatura llamada Mero, sobre la que se escribió por primera vez a principios del siglo XIX. Poseen colas de pescado escamosas y verdes, pelo verde y piel verde pálido, pero también se supone que son increíblemente hermosas. Esto, junto con la música encantadora que ejecutan desde las profundidades más lejanas del océano, son posiblemente las razones por las que jóvenes a menudo se enamoran tanto de ellas que se dejan arrastrar bajo el agua para encontrarse con las sirenas, capturados y dóciles. Número 1. Los avistamientos siguen sucediendo. Aunque no hay absolutamente ninguna evidencia concreta de las sirenas, los avistamientos han estado ocurriendo durante cientos de años y continúan ocurriendo hoy en día. En 2009, en Hirad Yam, Israel, muchas personas reportaron el avistamiento de una sirena en la playa haciendo trucos. Tres años más tarde, una instalación de bombas de irrigación en Zimbabue tuvo que ser suspendida porque los trabajadores afirmaron que estaban siendo acosados por las sirenas que vivían ahí. De hecho, la gente está tan dispuesta a creer en las sirenas que cuando los espectáculos ambulantes comenzaron a exhibir las llamadas sirenas de Fiji, la gente parecía ignorar el hecho de que era la mitad superior de un mono cosido a la mitad inferior de un pez momificado. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.